Quiero agradecer a mi amigo y colega Oscar Leites que me recomendó escuchar, reaccionar y analizar musicalmente a este tema que sacó hace unos días el grandísimo Steve Bay Así que vamos a estar escuchando un poco de esto y viendo qué onda, qué sale Teeth of the Hydra Ya está medio macabro, ¿no? Aquí tiene unos pantalones Oxford, que se volvió medio cowboy Bueno, siempre fue medio cowboy, ¿no? Jodeme, ay, ay, ¿qué es eso, amigos? Hay tres mástiles ahí, hay tres guitarras o lo que fuera, esto parece un bajo No sé, este tipo siempre hace cosas raras Mirá lo que levanta Parece un arma del Warcraft Dejate de joder Espero que toque algo, ¿no? Buena Postura cinematográfica, ¿qué dice ahí? Dice Steve Bay ahí, ¿no? Parece que dijera Yevchenko Yev, Yev, Yevvay parece Esa T está medio polémica, ¿no? Todo analógico, amigo Como siempre, ¿no? ¿Qué es eso? Es un monstruo Es un monstruo Es un Frankenstein de cosas ¿Eso suena? Bueno, este sí es un bajo Y hay dos guitarras arriba Y acá no sé qué tiene Ahí mete las cartas de Yu-Gi-Oh Le falta un synth Unas teclas por acá Para que sea un synth Y ya, rompe todo Es como el cordal de un piano ¿Viste lo que hizo ahí? Hay que decir Muy excéntrico como él, ¿no? Como su forma de tocar Jodeme que hace todo Bueno, claramente este es el videoclip Está haciendo playback Supuestamente él tocó todo Y en vivo calculo que lo hará así también O sea, con la de arriba tira los acordes Para que queden sonando ahí como bien de fondo Con la del medio hace los punteos y la melodía Con el bajo hace los bajos claramente Y tira el ZRIN Ahí con el cordal del piano ese Bueno, cordal Una cosa que tiene cuerdas Sea del piano o no Pero me lo imagino en el piano Porque en un piano preparado Como se usa mucho en la música académica contemporánea En vez de tocar las teclas como corresponde Lo que hacen es ZRIN Arrastrar directamente desde las cuerdas del piano Ah, mirá Y tiene una mitad fretless Y la otra no Es un desquiciado Es un montón esto Que alguien construya este instrumento Y me lo regalo solamente para poder usarlo Porque claro, el fretless suena menos duro Que el bajo contraste es justamente más A los Jaco Pastorius Al Pedro Aznar de aquellos setentas con Ceru Girán Claro, es una batería de fondo Y él tocando encima Eso Rock and roll Ahora sí Me gusta la suerte de bandana O vincha Que tiene ahí A lo Vilas En aquellos tiempos En los que jugaba el tenis Y la estética del video es tremenda Así tipo Parece un subte, ¿no? Por los azulejos Y porque está azul Bueno, los subte no está azul Pero todo ese humo que sale ahí De las alcantarillas Que bien eso Y escuchaste Se metió una tecla ahí No me jodas Escuchá la bajadita Ahí eso Muy pro Esa tecla Ahí medio Jordan Rudez Te pongo tranqui Qué bien Qué precisión Qué delicadeza para tocar Independientemente de que esté haciendo el playback Es súper preciso el playback Quiero creer que es un playback Porque si grabaste el videoclip En vivo Sos un crack Que Steve Bale es un crack Por supuesto Pero para el playback Nada La mímica la es exacta Porque es él Básicamente Que el arrastre de la cuerda Ese Pequeño slide Y también toca ocasionalmente Con la púa Con la que está tocando la guitarra Por supuesto La parte fretless del bajo Porque es la que le queda más cerca También es como Es un socotroco Tiene que llegar con la mano hasta abajo Pero si no le pega Con el pulgar No llega a ser un eslapeo Ves ahí usa la púa Era un cinta al final Nada Es maravilloso Me encantó Necesito este instrumento Aunque no toque muy bien La guitarra y el bajo No importa Lo necesito Qué lindo Qué linda música Che Qué linda música Ahí Esa cuerda tirada Esa cuerda tirada A ver Avancemos un poquito más Ahí vuelve con esta parte Que ya había tocado antes ¿No? Como esa parte más rifera A los graves de la guitarra Esa bajada está buenísima Tarán, tarán, tan Parabarán Y tiene mucho esto de Parabarán De hacer como grupetos No como en Es genial La guitarra suena Hermoso Es genial Además me gusta que la batería No es tremendamente invasiva Sino que está ahí como Acompañando Y se puede escuchar muy claramente Todo lo que está tocando Fá de retro Satanás Las teclas Ay, esa disonancia ¿Escuchaste, no? Mirá Muy lindo Es bastante sobrio A nivel expresivo Con la cara Lo cual me agrada Porque ocurre muchas veces Que no los guitarristas solamente Cualquier clase de música Está como súper exagerando Y tocando una sola nota Y el tipo está tocando Básicamente tres o cuatro Instrumentos en simultáneo Y está como Ocasionalmente tirando ahí Una cara Con pasión Ahí Porque sabe muy bien Lo que está haciendo Y no necesita exagerar Los gestos Aunque muchas veces No es exageración Sino hay como Mucha pasión Y compromiso Con lo que se hace Pero él Solamente con tocarlo Ya nos damos cuenta De todo eso Eso es lo que todos queremos Que solee Que solee mucho Me encanta cuando hace El strann Ahí que le tira Como el manotazo Ahí plan Ahí a la parte Del cordal este Que a la vez es un sinte Porque tiene unos botones Ahí que toqueteó antes Muy interesante ¿Por qué no uso La guitarra eléctrica? Si es que no crashea La computadora En el medio Porque eso suele ocurrir También Pero bueno La música es así Demandante Y ahí Perfecto Ahí suena Ahí se metió Al fin Con la parte Del bajo Que tiene los trastes Lo que decíamos antes Además Steve habitualmente Tiene esto De que suena Como una mezcla Entre blusero Y arábigo Con esta cosa Tremendo A él le sale mucho mejor Pero bueno Ahí Esos arrastres Ahí está Lo que decíamos antes El Y hace Lo que tiene bueno El fretless Que actúa Como si fuera Justamente Un instrumento De cuerdas Sin trastes Como un violín Un cello Un buen trabajo Es que Puedes hacer Microtonalismos Como pasar por sonidos Que están Entre medio De dos notas Limitadas Por uno de los trastes O en el piano Por ejemplo Por cualquier tecla Ahí Eso Y hace como Un descenso Más orgánico Más completo Como ese glisando Que en el piano Si vos lo haces Se escucha Como el entreverado De cada tecla Y sin embargo Cuando no tenés trastes Es como De continuado Nueva parte Uh Que bien eso Que bien Esa suerte De octavación Entre la viola Del medio Y el bajo Porque ahora Se metió a tocar La guitarra de arriba Que la había tocado Muy poquito Como se sacaran Alguna corda al aire Para que quede sonando Y ahora se puso Un poco más picante Mirá eso Está buenísimo Ese arrastre Ahí se fue con la parte árabe Viste que habíamos mencionado Antes Se puso A jugar más Tiene una mezcla De estilos Maravillosa Está buenísimo Y me gusta Que tenga esas melodías Como súper definidas O esos pequeños Shades Bien de guitarrista Pero que van ahí Al hueso No están como Franelleando Tanto la guitarra Ni tampoco Están tocando Como muy tranquilos Sino que están Metiendo Clavando Las notas Que van En el lugar Preciso Es maravilloso Ahí va Metió el acorde Con la de arriba Viste Por fin Otra vez Pobrecita La hace laburar Esa es la parte más Steve Beggie De todas Y después Cuando la hace octavado Pero no volvió a tocar El cinte Muchachos Que onda Parabaran Parabaran Esa llamada Parabaran Tremendo Tremendo Sigue bueno Con la misma Intención Que antes Está como ahí Como reviviendo Todo lo que ya tocó Pero en un lapso De tiempo más corto Porque estamos Llegando al final Del tema Y si En algún momento Tenía que hacer eso Como meter La púa Directamente Entre las cuerdas Para que suene más El efecto Y el rasgueo Sobre una de las cuerdas Que Tocando tantas notas Como venía siendo Tremendo Sonido puro Y es como Tomá Vení a tocar esto Animate Mirá Es un re lindo chiche Tiene un montón Ah mirá Acá se ve mejor Porque está Atravesado así Claro Como fuera del cordal De un piano O un arpa Tremendo Porque además Tiene como la forma De un arpa Claro Yo no estaba viendo Esto antes Estas cuerditas Que se ven acá Muy tenuemente Pues están así En vertical Claro Por eso al tirar La mano así Sonaban Yo pensé que estaban Como más acá En esta parte De que esto sería Como yo que sé Las escamas de la hidra Una cosa así Es medio como una quimera El instrumento ¿No? Como dando cuenta Del nombre del tema Y encima Se queda ahí Para el No sé cómo llamarlo Al instrumento Le iba a decir Guitarra Pero es una Son dos guitarras Un bajo Un arpa Un sintetizador Bueno el cuco Este El monstruo Si llegaste hasta acá Y te gustó el video Recordá que podés Suscribirte Darle un like Dejar un comentario Y compartirlo Con tus amigos Y amigas Para que puedas Llegar a más personas Por lo pronto Nos vemos en el próximo video Chau